¿Qué es el gol? ¿Qué es el gol? ¿Qué es el gol? Ricardo, importante arrancar ganando. Sí, seguro. Te arrancá con el pie derecho y hay que seguir así, creo. Contame el gol, porque fue un pase a la red de lo que hiciste. Sí, sí, ya venía con ese pensamiento de que si la tiraba a Juárez iba a definir por arriba o por abajo, pero por suerte definí por abajo y seguí. No jugaron bien el primer tiempo, en el segundo mejoraron un poco. Sí, sí, creo que el equipo estuvo muy acelerado con la pelota, no tuvimos muchos juegos en el primer tiempo, pero creo que el segundo se notó otra actitud y pudimos ganarlo. ¿Qué es lo que más rescatás de Central en este debut? La actitud, la actitud y lo bueno que tiene el equipo para correr, meter y jugar. Gracias. 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 Gracias.